Hola compadre, fierro, fierro, seguimos Esto se llama compadre, el tema Para todos ustedes, para la gente bonita que está con nosotros esta noche Esta tarde, de fiesta compadre Al con los atrevidos, sus amigos, servidores Los atrevidos, en música mismo compadre Esto dice, suéltala compadre Y suéltala, ¿eh? Que te marches, no me quieras ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Que te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero no en la intimidad Te juro y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del que te deja querer En tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más No quererte jamás Que mi amor no se dispersa por doquier Estoy sincero en hacérlelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Te juro y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del que te deja querer En tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Estoy sincero en hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Estoy agradecido por tus noches de placer No te doy No te doy No te doy